25 himnos clásicos del rock en español se interpretarán por sus creadores. Los artistas que acompañarán a Saboro en esta nueva etapa son Cecilia Fusén, Humberto Calderón, María Barracuda, Arturo Ibarra, Chiquis Amaro, Rosa Adame, Hugo Rodríguez, Héctor Quijada, Sergio Santa Cruz, Piro y León Zolara. La importante producción de rock en tu idioma evolución impactará a todo el público que podrá disfrutar de esta experiencia musical. Este proyecto nació como una revolución musical, donde las guitarras distorsionadas y las letras llenas de pasión se unieron para crear música que trascendió generaciones enteras. El día de hoy rock en tu idioma ha hecho temblar ocho auditorios nacionales, ha conquistado dos palacios de los deportes, ha sido parte de los festivales de música más importantes del país y ha girado en más de 120 ciudades. Este nuevo tour será una oportunidad para recordar los momentos que marcaron nuestras vidas y crear nuevas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!